¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del taller de bebidas. En una fantástica sesión matutina que estamos teniendo hoy, como veis, realmente, estoy en una azotea, en una azotea de un edificio. Bueno, pues salí acá a ver un poco la salida del astro rey, el amanecer, y me dije, bueno, pues ya que estoy acá, han ido pasando los minutos, los minutos, y me entró la sed, y dije, pues voy a presentar una fantástica bebida. Bueno, estamos, ya sabéis, en los últimos días nos vinimos de excursión a la península ibérica, de vez en cuando viajamos, nos gusta, ya sabéis, catar brebajes etílicos en los lugares de origen, y estamos concretamente en una zona montañosa de España, del país de España, concretamente en la costa este, pero en una zona interior, en una zona montañosa. Y bueno, pues acá me vine a la azotea del edificio en el que estoy alojado, y fijaos que ya tengo ahí preparado pues lo que os voy a presentar, que quizá, quizá ya lo conozcáis, porque de esta empresa, de esta briguera, ya presentamos una cerveza que a mí personalmente me gusta bastante, aunque esta que os voy a presentar hoy, pues es otra diferente. Vamos a proceder. Fijaos, tengo aquí una cerveza que se llama Victoria Marengo. Ahí está. Bueno, los más expertos o los que tengáis más conocimiento de diferentes tipos de cerveza, concretamente cerveza española, esta es una cerveza del sur de España, habréis reconocido el emblema de una cerveza de la ciudad de Málaga, fabricada en la ciudad de Málaga, que se llama Victoria Málaga. Entonces, ¿por qué esta se llama Victoria Marengo? Bueno, la explicación nos la dice aquí. Es una cerveza negra. Es la cerveza negra que hace esta empresa, esta briguera Victoria Málaga, que se llama Victoria Marengo. Nos dice aquí una pequeña leyenda. Es un homenaje a la tradición y a los oficios marineros que abundaban en el Perchel, barrio donde nació la cerveza Victoria. Todo eso está muy bien, pero bueno, ahora mismo no nos dice nada. La tradición desde 1928, nos lo indica también acá, porcentaje etílico 5.6%, bastante alcohol. Y yo ya sabéis que tengo auténtico pánico a las cervezas, vamos a ir abriéndola por supuesto, a las cervezas negras, especialmente del sur de Europa, o cuanto menos las que no se fabrican en Irlanda y en Escocia, que es de donde son originarios los Stouts. Porque esto no es un Stout. Esto yo creo que es una cerveza Lager quemada, como suelen hacer en muchas nacionales donde no tienen ni idea de hacer cerveza negra. Pues se hacen eso, carbón. Veremos. Yo tengo fe, porque Victoria Málaga, la cerveza Lager de Victoria Málaga es muy buena. Veremos si la negra la saben hacer. Vamos a servirla. Ahí veis, en principio la presencia, bueno, tiene bastante toque, no es negra negra, fijaos que tiene, bueno, en el vídeo no se aprecia tanto, pero tiene más como un toque marronáceo. Es como una cerveza tostada muy oscura. Es como una cerveza negra, de hecho la espuma no es demasiado cremosa, ya veis que está desapareciendo rápidamente. Es una espuma más de cerveza Lager, realmente. Vamos a ver qué tal está. Pues no es una cerveza, no sabe a cerveza negra en absoluto. No está mal, me sorprende, no sabe a quemado, no tiene absolutamente nada que ver con esas Lagers que muchas veces de Grecia, de Italia, de España, que os presento que son cerveza negra Lager quemada, que está asquerosa, sabe a carbón. Esta tiene un sabor muy agradable, de hecho. Tiene un sabor de toque a caramelo final, no es un stout, desde luego. Supongo que lo que quieren es una Lager oscura negra, dice, no es realmente negra. Pero esta gente de Victoria Málaga me sigue sorprendiendo. La Victoria Marengo es una muy buena cerveza. Cerveza negra, bueno, negra no es, pero una siesta fantástica. Tiene un muy buen sabor, sí, señor. Y la textura también, muy poco gas, muy bien bebible. Es mi desayuno, así que voy a proseguir. De hecho, mira, además os quería mostrar un poquito el paisaje montañoso que tenemos por acá. A ver si puedo, desde la azotea. Bueno. No, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pero, bueno, por cambiar un poco y no ver Glasgow todos los días, pues uno se viene a donde haga falta.